Bueno, vamos a repartir. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buenos días. Correo. Hasta luego. Buenos días, Miguel. Sí, buenos días. Hoy hay correo. Voy a seguir. Hasta luego. Oye, cuídate. Hasta luego. Chao. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hola, mi niño. Hola, doña Miriam. ¿Cómo está? Bien. Tirando. Yo la veo bien, como siempre. Y me alegro un montón de verla. Pasa, niña. Para que te tome un cafecito que lo tengo al fuego. Ay, qué bueno. Sí, gracias. Siéntate, mi niño, que debe estar agotado. Pues la verdad que sí, doña Miriam. Porque hoy ha sido un día agotador. Ay. Bueno, usted no se preocupe por lo de la vista, que yo me encargo de leerle la carta. Ay, muchas gracias, mi niño. Bueno, usted se fía de mí, ¿verdad? No, no me voy a pillar de ti. Pero si yo te conozco desde que eras así de renacuajo y a tu familia. Si para mí eras como un hijo. Bueno, no digas esas cosas que al final me voy a poner colorado. ¿Qué te parece si nos vamos a leer las cartas a la terraza, que tengo que regar las plantas? Vale, pues venga, sí, que hace fresquito. Vamos. Bueno, pues vamos a ver qué tengo hoy para usted. Las plantitas sí que las tengo cuidaditas, ¿eh? Una carta de Londres. Ay, de Londres. De mi nietito. Pero no se olviden de usted, doña Emilia. Ay, ese chico. Qué ganas tengo de verlo. A ver cuándo viene a visitarnos. ¿Seguro que no hay otra? No, no. Es publicidad, doña Emilia. Es publicidad. Querido vecino, querido amigo. Esta vez te escribe la carta a la misma persona que la suele entregar. Chema, tu cartero. Has compartido muchas alegrías que te he llevado y te has mostrado fuerte las noticias menos agradables. Doña Emilia, la de los Pérez. Ha recibido una notificación de los abogados del banco en la que le dicen que le quieren embargar la casa. Sí, la casa donde ha vivido toda su vida. Tiene una pequeña deuda con el banco que ahora no puede pagar porque ha invertido sus ahorros en su nieto para que viajara al extranjero a terminar su carrera universitaria. ¿Recuerdas cuando perdió a su hija y a su yerno y tuvo que criar ella sola al nieto? Ha sido todo un ejemplo de fortaleza para nosotros. Sin embargo, ahora, todo por lo que ha luchado en su vida está a punto de desvanecerse por una pequeña cantidad de dinero. Donde ha criado a sus hijos, sus nietos, donde íbamos de pequeños a por unas ciruelas frescas o unas chucherías. Y ahora que se le ha ido el nieto, la noto muy nostálgica. Por eso no le he querido decir nada todavía. Primero quería pedirte ayuda, para que entre todos, juntos, podamos reunir los 2.480 euros que le reclama el banco. Por favor, échame una mano a reunir el dinero. Es una cantidad que entre todos podemos reunir fácilmente, gracias de todo corazón. Tu cartero, Chema. 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 Gracias por ver el video.